Respuestas a críticas a la seguridad democrática en plenaria del Senado Paola Holguín Yo lamento que quienes me antecedieron en la palabra sigan tratando de estigmatizar y engañar al país. No es hacer la guerra, que el Estado haga un sol legítimo de la fuerza para proteger la vida de los colombianos, para proteger los bienes de los colombianos y la integridad del territorio. Aquí la seguridad democrática no ofreció plomo, ofreció seguridad y democrática porque era para los amigos y los detractores del Estado, del gobierno. Y era democrática porque también tenía una mano en el proceso más grande de desmovilizaciones de la historia de Colombia, más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros. El próximo informe de la Comisión de la Verdad que aquí tanto ha dado no pudo ocultar las cifras de reducción de delitos de mayor impacto durante el gobierno de ocho años del expresidente Álvaro Ville. Más o menos 90% se redujo en secuestro, 50% en el homicidio y todos los delitos de mayor impacto tuvieron una lección. Entonces yo sí decido que cuando hagamos juicio, el dato no ha tenido relato. Porque aquí lo cierto es que exigió un gobierno que creyó en la seguridad como valor democrático, que exigió un gobierno que combatió con igual a todas las estructuras criminales porque lamentablemente todavía en Colombia hay sectores que por avisar y de honor a quienes dependen ciertas estructuras, duele el homicidio, el muerto de un guerrillero que es un paramilitario de una portavozcante y en Colombia no podemos eliminar estos víctimas de primera y de segunda o justificando aún los nuevos proximidades, criminales sin nada. Y quien viole la ley, quien viole la constitución, quien aterroriza y reivindice al pueblo colombiano debería ser sometido a la justicia. Porque en Colombia no se puede ser justificando a la justicia impugnada, como no se puede continuar con esas fuertes citatorias de quienes viven recibiendo prebendas de procesos de paz para seguir teniendo.